Me caí de la nube que andaba, como a 20 mil metros de altura, por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mayor aventura. Manuel Maldonado es uno de los miembros de un grupo musical llamado Los Federales. Somos varios agentes de la Patrulla Fronteriza, los de Aduana y Protección Fronteriza aquí de UFO, Field Operations y US Border Patrol. Somos agentes y oficiales de adeberas. Los integrantes del grupo disfrutan mucho cantar y tocar diferentes instrumentos musicales. Tenemos talentos que teníamos desde antes, el director, Mr. Ortiz, y los directores de la Patrulla Fronteriza nos permitieron juntarnos. Estos agentes federales se han reunido en este grupo musical con un objetivo principal. Hace que la gente de la comunidad de A, dice, oye, estos oficiales no nomás están ahí trabajando, pero son parte de nosotros. Y es una de las cosas que nosotros nos da mucho gusto. Nosotros somos la agencia de aduana y protección fronteriza de US Customs and Border Protection, US Border Patrol, Field Operations. Y seguimos con más música para toda la gente. Los integrantes disfrutan interpretar diferentes géneros musicales. Compartir nuestra música de Tejana, conjunto, tocamos un poquito de country, pero no es para tocar y que nos luzcamos, sino es para que la comunidad nos vea y diga, son como nosotros. Los agentes federales quieren dejar muy claro que su función no solo es cuidar las fronteras. Somos parte de nosotros, de ellos también son, no nomás protegiéndolos, sino parte de la comunidad. Informó desde San Antonio, Texas, Pilar Haynes, para Mundo Hispánico. Gracias. 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 Gracias.